Yo creo que el Marruecos de hoy no es el de hace 20 años y merece esa oferta ser estudiada. No por estar a favor de Marruecos, sino porque creo que es inteligente y porque al final, como decía Eduardo Punset, la inteligencia es la capacidad para poder cambiar de criterio. Y el pueblo que vive en esos territorios, la población saharaui, necesita soluciones. Son ya muchos años de malestar.